No sé, soportó bien la lluvia, pero en la zona de los córneres, en los extremos, la cancha no está bien, la meta de Tuna está Fernández, aquí está GOL, GOL, Galeano, GOL, sí, 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 la independiente, GOL, 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 está independiente, se quiere sacar la bufa allá, el equipo de Brindisi, llegó Galeano, sí, Galeano, y ahora independiente, le gana Argentinos, 1 a 0 a, sí, Galeano. Otro equipo en el segundo tiempo, la jugada arranca de esto, de lo que parecía ser un desconsuelo, se resbala Montenegro cuando va a hacer el tiro de esquina, sin embargo la pelota va al área.